La articulación de la rodilla es una articulación compuesta y compleja, de tipo reiartrosis y género guínglimo o troclear, formada por la epífisis distal del fémur, la epífisis proximal de la tibia y la cara posterior de la rótula, dejando fuera a este complejo al peroné, quien no forma parte de esta articulación. En esta maqueta, que simula los movimientos de la rodilla, podemos añadir los cóndilos medial y lateral del fémur, los cóndilos medial y lateral de la tibia y a la cara posterior de la rótula. Esta articulación realiza movimientos de flexoextensión y pequeños movimientos de rotación y lateralización pasiva. Se señala al tendón del músculo cuadríceps y con un refuerzo de la cápsula articular al ligamento rotuliano, el ligamento colateral medial en forma de cinta y en íntima relación con el meñisco medial y al ligamento colateral lateral en forma de cordón. Moviendo la rótula hacia lateral y flexionando la articulación, podemos observar los ligamentos cruzados, el anterior que impide la hiperextensión y el posterior que impide la hiperflexión. Moviendo la querida